Sentí tanta confusión Al verte tan frío, amor Así fue que comprendí Que tú no eras para mí Estaba aprendiendo cómo vivir Ya de ti me olvidaba cuando te vi Con la mirada desesperada Y fue tan fuerte Volver a verte Sufrí tanto tiempo por ti Bastó mirarte Recuperarte Y saber que te irías sin mí Y fue tan fuerte Volver a quererte Volver a creer en los dos Vas tú mirarte Volver a amarte Para perderte de nuevo Amor 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 Gracias.